Recreación Acceso Ambiente saludable Buenos hábitos de vida Elegir Ciudad ¡Saludable! Hola, muy buenos días, bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable que estamos comenzando una nueva semana de actividades para acompañarnos juntos en la construcción de esta ciudad y esta región saludable Doctora Beatriz, buenos días Triqui, Triqui Halloween ¿Pidió confitico el fin de semana? Por supuesto, todo el fin de semana me disfracé Ah, usted también, con los niños, con los hijos Pero claro, y con mi esposo también Todos estamos disfrazados Bueno, esta semana seguimos precisamente con el Halloween que realmente la fecha es el miércoles 31 A propósito de eso, estos tres capítulos de lunes, martes y miércoles los vamos a dedicar precisamente a los niños, a la infancia y con un tema muy especial porque vamos a empezar como en el ciclo de la vida Vamos a hablar hoy de los bebés y la nutrición Así es Felipe, hoy hablaremos precisamente de la estimulación y del desarrollo físico e intelectual de los niños y desde la primera etapa que es el nacimiento, desde que son bebés pero yo diría también que es importante desde la etapa intrauterina que empecemos a trabajar es fundamental la conexión que los padres, familiares y sector salud hagamos con nuestros bebés porque en la medida en que desarrollemos estas habilidades en ellos y en la medida en que los eduquemos y los estimulemos pues vamos a obtener unos niños saludables y unos adultos sanos La nutrición le gana no solo al desarrollo físico sino también al desarrollo intelectual de eso vamos a hablar hoy y estará con nosotros la doctora Ana Cristina Gómez Correa va a estar después del corte disponible para que ustedes puedan también realizar sus consultas y obviamente la doctora Beatriz aquí está, siempre presta todos los días entre las 11 y las 12 del mediodía para atenderlos por eso les recuerdo la línea telefónica 441-2100 para que llamen se comuniquen con confianza pregunten cuenten sus historias sus necesidades qué están requiriendo qué inquietudes se les genera a propósito de lo que vamos a conversar en un ratito entonces con toda confianza 441-2100 porque la idea es que esta hora también sea un consultorio abierto a la ciudad y a la región para resolver muchas inquietudes pero no solo doctora Beatriz estamos en la línea telefónica también estamos en Facebook como Medellín Ciudad Saludable en Twitter nuestra cuenta es arroba saludmedellín tenemos un correo electrónico para que también opinen pregunten cuestionen propongan temas para el programa lo que quieran hacer secre.salud arroba medellín punto go punto co todos esos los mecanismos para participar sí como les dice Felipe estaremos prestas a responder sus preguntas sus inquietudes porque queremos hacer de este espacio el espacio para que ustedes pregunten y tengan una guía en salud quiero también contarles Felipe que precisamente y lo hemos dicho en otros programas cuando hemos hablado de nutrición infantil es importante que la madre desde antes de prepararse desde antes de quedar en embarazo debe prepararse para una buena nutrición y esa buena nutrición en ella pues se va a ver reflejada en la nutrición del niño en la medida en que tengamos unos buenos hábitos unos horarios establecidos una estimulación adecuada prolongada permanente continua en nuestros niños vamos a lograr en ellos buenos hábitos y principalmente desde la nutrición que es el tema del cual vamos a hablar hoy planteado el tema entonces lo que resta es que la doctora Ana Cristina llegue a acompañarnos y que ustedes obviamente llamen y aprovechen a las dos especialistas que tenemos en esta jornada para atenderlos 441-21-00 vamos a hacer la pausa institucional y venimos a esta conversación al desarrollo de esta tertulia esperando las llamadas de ustedes y la participación vía Twitter vía Facebook y obviamente llamándonos Medellín Ciudad Saludable regresamos en semana esta semana en De Acuerdo el alto índice de desempleo e informalidad en la ciudad son motivo de preocupación en el Consejo de Medellín sus distintas miradas sirven para buscar salidas y soluciones que se puedan implementar desde y para Medellín las estaciones de bomberos de la ciudad están en la mira del Consejo de Medellín con este tipo de estaciones no tendremos como responder a una gran emergencia la trata de personas después del narcotráfico y de la venta ilegal de armas es el delito más rentable y que se expande más en el mundo de hoy nuestra ciudad también está afectada por ese fenómeno de acuerdo martes 9 de la noche con repetición los jueves a las 2 de la tarde por Telemedellín aquí te ves en sus 15 años esta semana en Pura Vida en tu área estar en contacto con la naturaleza y respirar aire puro fue una experiencia que pude vivir gracias a un proyecto de educación y sensibilización en el Parque Arbí en el municipio de Sabaneta los estudiantes de la institución educativa Adelaida Correa se preparan para estrenarse estuve en la capacitación de 24 bomberos metropolitanos que se preparan para ayudar a salvar vidas y visite una empresa que es ejemplo de manejo de residuos son las personas la razón de ser de las cooperativas son las cooperativas un modelo eficaz de gestión económica mil millones de personas pertenecen a cooperativas en el mundo y en Colombia 5.5 millones 2012 año internacional de las cooperativas declarado por la ONU por su capacidad de impactar en el desarrollo de las naciones asóciese a una cooperativa y haga parte de una empresa con sentido social invita a Confecop la política de protección animal en Medellín es un ejemplo ante el mundo ¿cómo avanza la reglamentación del espectáculo donde se torturan animales? ¿qué pasará con el zoológico Santa Fe? ¿cómo controlar el negocio de animales en la minorista? ¿habrá más recursos para el centro de bienestar de Animar la Perla y su programa de estelización? este lunes en Defrente 29 de octubre 8 de la noche por Telemedellín aquí te ves en sus 15 años Soy una mujer autónoma soy mi propia jefe y decido y administro lo que me gano con mi trabajo Soy una mujer autónoma me formo en oficios que tienen alto valor estratégico en el desarrollo en el desarrollo Soy una mujer autónoma y mi trabajo vale tan como el trabajo del hombre de la noche ¡Gracias por ver el video! Hablar no solo del tema de nutrición relacionado con el desarrollo físico e intelectual, sino también de ese nuevo concepto de la educación inteligente, de cómo formar a nuestros niños desde bebés, incluso con todo ese tema que se hace en la gestación, durante la gestación. Así es, así es Felipe. Y sí, tenemos que saber que el desarrollo de nuestros bebés, esa parte sensorial empieza desde los 60, 90 días, desde la parte vestibular, desde la visión y va desarrollándose. Y en los últimos tres meses del embarazo y hasta los dos años se habla inclusive de un crecimiento acelerado del cerebro. Y es donde los padres, familiares, los médicos, los pediatras, todos tenemos que de una manera interdisciplinaria trabajar con nuestros bebés y estimularlos precisamente para que tengan un sano desarrollo, no solamente físico, sino intelectual. Esto debe ser de manera continua, como decía ahorita, con estímulos y ahí es donde entra de moda la estimulación intrauterina y en los primeros años. Además del acompañamiento permanente de los pediatras y de toda esa parte de poricultura. Es importante hacerlo en nuestros niños y tenerlo en cuenta para lograr en ellos ese sano desarrollo. Voy a aprovechar la presencia de ambas porque empiezan ya los televidentes a participar, en este caso vía Facebook. Recuerden, nuestra página en Facebook es Medellín, Ciudad Saludable. Por allí está Catalina Palacio Restrepo, quien nos dice buenas tardes. Quiero saber si dentro de los programas de vigilancia epidemiológica se encuentra el TDAH, el Trastorno Déficit de Atención con Hiperactividad. Ya que muchos niños como mi hijo se ven seriamente afectados por esta patología, donde hay más exclusión que inclusión y donde el desconocimiento y la aceptación de instituciones educativas son más grandes. Las incidencias y la prevalencia cada día aumentan. Pueden informarme más sobre dónde recibir ayuda y orientación a este caso. Catalina Palacio. Catalina, muchas gracias por escribirnos y esa es la idea, que ustedes aprovechen todos los medios que tenemos disponibles. No sé cuál de las dos quiera empezar o quien quiera hablar del tema. Bueno, pues específicamente que yo conozca, la patología no está dentro del programa de vigilancia epidemiológica como tal, ¿cierto? Pero si es una enfermedad relativamente prevalente y que va en crecimiento, probablemente por un adecuado diagnóstico en el último tiempo. Y ahí la idea es recibir una asesoría muy de la mano del pediatra que esté a cargo del niño. Recordemos que es muy bueno volver a estimular esa buena relación entre el médico y el paciente. Que haya un pediatra que se encargue del paciente, que lo conozca. Y una vez más, además del pediatra, quienes se encargan estrictamente directamente de la patología son los neurólogos infantiles. Y se puede recibir una muy buena asesoría con los neurólogos infantiles. Entonces, recordando que debe ser una patología que se debe manejar en concordancia, hablando con los educadores, deben estar los profesores al tanto del caso para llevar un programa en el tiempo acordado con el neurólogo y el pediatra para que así el paciente se beneficie. Doctora Beatriz, ¿algún comentario? Sí, obviamente el neurólogo y el pediatra, pero también en su efecto existen también los psiquiatras infantiles que se encargan también de manejar esta patología. Y desde la parte psicológica y de terapéuticas alternativas también se le puede ayudar y reforzar el tratamiento que se le pueda dar desde la medicina tradicional al niño. Muy bien, doctora Ana Cristina, entremos en materia. Pensando en el contexto de desarrollo físico y desarrollo intelectual de los niños y futuros adolescentes, ¿qué tan importante es la nutrición temprana y cómo debe construirse? La nutrición temprana, podría decirlo obviamente desde mi punto de vista sesgada porque soy apasionada del tema, es casi todo. Los primeros dos años de vida son definitivos para la formación del cerebro de los niños y la manera en que los nutramos no sólo en alimentación sino afectivamente y en estímulos durante este tiempo determinará qué tan sanos vayan a ser el resto de su vida, no sólo de manera intelectual sino que estamos previniendo y estamos hablando de un concepto de prevención de enfermedades en la adultez, enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, entonces está tomando mucha relevancia ese tema de la nutrición temprana. Bien, nos llama desde Santa Cruz, Rocío Grisales, bienvenida Rocío. Hola Rocío. La inquietud mía sobre una hija que yo quisiera saber cómo puede repercutir el rechazo de una madre adolescente sobre un hijo. Rocío. Rocío, muchas gracias. Desde Santa Cruz. Doctora Cristina. Bueno, entonces estamos hablando de vínculos afectivos porque hablamos de nutrición no sólo con alimentación sino la nutrición, de estímulos y el vínculo. Obviamente es una etapa en que el apego y crear un vínculo con un ser adulto es muy importante y si hay una dificultad con la madre, con el niño, puede haber problemas pero no podemos echar todo a perder por esto. puede haber otros adultos que en el contexto de un embarazo de un adolescente que es bien complicado pueden tomar como la posesión de la situación y apoderarse y constituir el papel de adultos representativos para estos niños así que si alguien está dispuesto a tomar ese papel, empoderando también a la mamá para que pueda hacerlo en un buen momento y no sé, entendiendo su situación, no se abandone mucho del niño pero que alguien lo vaya haciendo mientras tanto es bien importante, o sea que no demos por perdidos los casos, hay muchas madres adolescentes en nuestro país y sería ideal que esta situación no se presentara pero una vez se presenta, ojalá un adulto oriente a la mamá y se tome el papel de adulto representativo para el niño Miren, en el cerebro desde que nacemos, nacemos con más de un billón de neuronas y las neuronas son las transmisoras de estímulos y esos estímulos cuando son prolongados, permanentes, continuos y fuertes pues son los que van a permitir que se recuerden y que sea lo que aprendamos para el resto de la vida precisamente en lo afectivo, esos impactos que podamos producir, tanto positivos como negativos son muy importantes para el completo y sano desarrollo de nuestros hijos entonces es quizás desde la etapa intrauterina y esos primeros meses de nacimiento de nuestros bebés esos primeros meses, los fundamentales para que no solamente a nivel físico sino emocional que es la pregunta de nuestra televidente, sean unos niños sanos y unos adultos menos depresivos y con menos patologías crónicas Recibamos a Erika Giraldo, está en el barrio Buenos Aires Erika, buenos días Sí, buenos días Bienvenida Muchas gracias Te escuchamos Mi duda es, yo tengo una bebé de 8 meses y es un poquito grosita, no digamos que gorda entonces, ¿cómo hago con la nutrición? Igual las DPS no le brindan a uno como un seguimiento en control ni nada es muy esporádico ¿Qué hago con la alimentación con ella? Porque todo el mundo me dice, está muy gorda, está muy gorda, está muy gorda Yo la veo normal dentro del proceso La alimentación ya le estoy dando sus sopitas, sus papillas ¿Cómo se las reparto durante todo el día? Y le agradezco mucho A usted Erika por llamarnos Bueno, muy importante como la pregunta para poder saber si la niña está bien o mal hay que verla y por eso están los programas de crecimiento y desarrollo que son los indicados más que la gente lo que diga si está gorda o flaca ellos son los indicados de establecer un diagnóstico preciso pesando y midiendo a la niña o sea que está a cargo de ellos el diagnóstico, no de la gente alrededor Si en realidad, independientemente de si está gordita o no es muy importante establecer una alimentación saludable en esta etapa Al octavo mes, un niño debe estar alimentado idealmente todavía con lactancia materna estamos hablando de lactancia materna acompañada de alimentos a partir del sexto mes y se habla por la Organización Mundial de la Salud hasta los dos años si es posible y ya debe estar acompañada de un montón de alimentos que deben ser los alimentos del hogar adaptados para el bebé una niña de ocho meses si recibe lactancia materna debe estar recibiendo tres alimentos en el día tres tiempos alimentarios y si no está lactando la mamá serían cinco tiempos alimentarios es decir, un desayuno, una media mañana, un almuerzo, algo y comida y es simplemente adaptar la dieta del hogar para esa bebé incluir en el desayuno de la casa una media mañana idealmente una fruta las tales sopitas de las que hablamos para los bebés pero acuérdense que las sopas deben ser unas sopas más papillas que líquido pero con los alimentos que hay en la casa una algo también, ojalá una fruta y una comida si llegaran a encontrar un problema de peso en la niña pues ya sería un manejo más específico pero recuerdo que deben ser los médicos los que hagan el diagnóstico preciso en esta situación doctora, hay una pregunta muy frecuente en el consultorio en este tema de la lactancia materna y es ya nos contó que hasta los ocho meses ideal es hasta los dos años no, pero solamente exclusivamente leche materna y hasta los dos años ¿de qué manera se puede complementar? y además con qué leches maternizadas se puede ayudar y cómo escogerla yo pienso que tenemos que seguir haciendo una campaña como país y como ciudad por la lactancia materna las tasas de lactancia materna en este momento están muy bajitas según la última encuesta nacional de situación nutricional y paradójicamente en realidad son pocas las mamás que no pueden lactar obviamente es un problema desde muchos aspectos, laboral, de todo esto pero para eso hay estrategia, entonces yo pienso que hacer un esfuerzo muy grande en los primeros meses, volver a recalcar la lactancia está la liga de la lactancia si alguien quiere llamar aconsejarse con gente que ya haya lactado y en el caso de que no se pueda lograr que recuerdo pues quiero recordarles una vez más que son la minoría de los casos porque creo que estamos sobreutilizando las fórmulas hay que recurrir a las mal llamadas leches maternizadas porque nunca logran ser como la leche materna cualquiera de ellas que sea una fórmula de primero o segundo semestre se puede utilizar yo se los digo muchas veces, tengo una bebé de 8 meses si me hubiera tocado darle de esas leches no hubiera sabido cuál de todas comprar o sea, todas compiten por un montón de cosas pero son leches de primero y segundo semestre pero el mensaje grande es a seguir haciendo una campaña muy grande por lactancia materna sí, definitivamente la lactancia materna es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos pero en el momento en que por diferentes razones no puedan lactar pues siempre está el pediatra, el médico, la persona que nos está acompañando para que nos dé la mejor asesoría en ese tema sí, obviamente Rosy Fernández en Santa Mónica, bienvenida muy buenos días buenos días doctora, quisiera saber tengo una sobrina de 3 años y medio con fibrosis quística y muchos médicos nos dicen que la nutrición adecuada para esos niños es sumamente en calorías que con fruta, con lecherita, chocolate o sea, tiene que estar comiendo constantemente comida grasosa toda comida chatarra, le hace bien todo lo que engorde le funciona bien a ellos entonces nosotros a veces nos prohibimos de darle cosas pensando en otras enfermedades como la diabetes que la presión arterial que vaya a sufrir más adelante entonces a veces nos da miedo seguir los consejos de los especialistas con fibrosis quística entonces tenemos esa duda y quisiera que nos aclarara bueno, es bien importante de pronto aclararle a la gente que la fibrosis quística es una enfermedad donde no se absorben muy bien las grasas que vienen en la dieta y recordemos que la grasa es un alimento que más energía tiene pues de los grupos de alimentos al no absorberse bien obviamente los pacientes se desnutren con mucha facilidad entonces en eso puede haber un poco de sentido en utilizar unas dietas con alto contenido de grasas pero primero hay que recordar que si la paciente no está controlada con los medicamentos y con el tratamiento adecuado por parte del especialista si le da muchas grasas pues las grasas no las va a absorber igual no vamos a hacer nada entonces ante esa duda es muy importante que todos los niños con fibrosis quística deben tener un seguimiento por nutrición eso no se puede... no puede fallar y ellos son los que deben orientar la dieta porque si en algún momento ven que al paciente le está faltando algo de calorías y podemos ser un poquito más benevolentes con esto de comer más dulces, otras cosas porque las calorías hacen falta en este caso dárselas, pero si ellos mismos detectan que el paciente está ganando peso aceleradamente o que algo no les gusta en la manera de ganar peso también hay que tener un cuidado con esto entonces yo creo que es muy bueno estar asesorada por la parte de nutrición en la liga de fibrosis quística que ellos cuentan con este apoyo para que orienten el caso específico de la paciente Doctora, contémosle a nuestros televidentes volviendo al tema de la leche materna porque para nosotros es muy importante desde nuestro programa Medellín Ciudad Saludable impulsar a que las mamás y las familias las apoyemos en este aspecto y consulten al médico además existe la liga de la leche materna ¿cuál es la diferencia entre los niños que son alimentados con lactancia materna y los que no? Bueno, las diferencias son incontables la lactancia materna es el alimento ideal para todos los niños previene enfermedades como la obesidad y cuando prevenimos obesidad prevenimos hipertensión, diabetes tipo 2 enfermedades, infartos a largo plazo previene enfermedades como cánceres inclusive previene alergias alimentarias aumenta, hay inclusive estudios de aumento de coeficiente intelectual asociados a la lactancia materna aumenta el vínculo entre madre e hijo es una medida para prevenir la depresión postparto en la madre que se presenta con relativa frecuencia mejor dicho son innumerables las bondades que tiene este alimento yo les quiero decir que tengo una bebé de 8 meses y antes de que ella naciera sabía que la lactancia materna era difícil, ¿cierto? ahora soy convencida de que es muy difícil lograrla pero cuando uno tiene la convicción de que es un alimento sumamente importante de que el niño se beneficia plenamente de este alimento creo que el esfuerzo se hace para que se logre porque el lactar es difícil y es doloroso inicialmente pero creo que tenemos que difundir el mensaje de la importancia para que la gente luche por lograr la lactancia materna exitosa y se apoye de los expertos para lograrlo Bueno, nos llama Carolina Bustamante desde Copacabana adelante Carolina Muy buenos días doctora Buenos días Yo quería preguntarle lo que pasa es que tengo un niño de 5 años y él toma mucho líquido toma agua hasta antes de acostarse ¿qué tanto daño le hace? porque él casi no come pues la comida como sólida Gracias Carolina Pues es que eso es lo que hay que ver tomar líquidos es sumamente importante ¿cierto? Hay enfermedades que se caracterizan por un exceso por un consumo excesivo de líquidos como la diabetes entonces habría que ver que no sea un niño que se esté despertando mucho en la noche también a tomar líquidos a orinar mucho en la noche y si no es así son niños que muchas veces prefieren estar tomando jugos, bebidas y no terminan comiendo alimentos sólidos y desplazan estos alimentos que son bien importantes entonces hay que ver cómo está el estado nutricional del niño y si eso no está desplazando los alimentos y afectándolo claramente porque si es así de pronto hay que poner como un límite al consumo de líquidos para aumentar el consumo de sólidos ¿esto es recomendable e importante en este momento para este caso que se haga una valoración nutricional y médica? claro, consultar que vaya donde un pediatra o el médico que esté encargado del control o en el sitio donde lo pueda mirar y mire cómo está en peso y en talla como les decíamos al comienzo de este programa no solo nos dedicamos hoy a hablar de nutrición y la relación que ello tiene con el desarrollo físico e intelectual sino también un poco para conversar de educación inteligente y nos encontramos un caso el de Camila Gavir ella es una ingeniera de diseño de producto y se montó como buena emprendedora a desarrollar un proyecto de educación inteligente que precisamente se llama así compartimos con ella en los instantes para ver qué trabajo están haciendo y con qué enfoque realizan este trabajo de educación inteligente además de educación inteligente digamos que surge de la necesidad que se identifica al ver a los niños en la primera etapa los primeros 5 años de vida la importancia que tiene la evolución de ese proceso en los niños entonces surge de ver esa necesidad se identifica y la idea es potenciar las capacidades que tienen los niños en esa primera etapa está enfocado en niños menores de 5 años nosotros comenzamos con niños desde los 6 meses porque ya están en capacidad pues como de comenzar el trabajo evolutivo se basan en los estilos de aprendizaje los seres humanos tenemos diferentes formas de aprender y se identifica pues desde la primera infancia entonces lo importante es darnos cuenta cuáles son esos estilos de aprendizaje identificarlos y de esa manera nosotros ya desarrollamos las clases para enfocarnos en cada uno de estos niños nosotros podemos enseñarles a los niños a leer desde los 6 meses matemáticas desde los 6 meses podemos enseñarles conocimiento enciclopédico desde la primera etapa pero generalmente digamos en los preescolares se enfocan más en el juego en actividades sociales lúdicas más como en el ser y dejamos un poquito ese lado como académico cierto entonces es importante potenciarlo y digamos que ya es dependiendo como de los conceptos que tengamos como padres hay muchos que quieren una educación tradicional y siguen digamos por esa línea conservadora y hay otros que están buscando alternativas nuevas para potenciar las capacidades de sus hijos bueno Camila nos contó de qué manera ella ayuda a su bebé a estar mejor cada vez física e intelectualmente y de manera como lo corroboramos de esta manera podemos decir que efectivamente el estímulo nos ayuda a que no solamente desde la parte intelectual nuestros bebés crezcan sino también que es una nutrición para su mente para su espíritu para su corazón que además va a fortalecer las relaciones no solo con su familia sino también con los demás el niño tiene cuatro aspectos en los cuales se desarrolla y es la motricidad fina la motricidad gruesa la parte social y personal y de esta manera como lo decía Camila podemos corroborar y mirar de qué manera podemos acompañar a nuestros hijos hay múltiples actividades no solamente con la música poniéndolos a dibujar contando manejando material haciendo armando casitas o armando todo tipo de sí de objetos manejando las diferentes texturas como la madera el algodón también estimulando su parte olfativo y vestibular a través del baile como decía ahorita de la música de los movimientos repetitivos podemos ayudar al sano crecimiento intelectual y físico de nuestros niños también nos acompaña y fuimos a visitar a una madre que de manera muy linda nos explicó cómo acompaña y nutre no solamente desde la parte física sino también intelectualmente a sus hijos veámosla es potencializarle como esa manera de ella de aprender y que toda y que toda eso como toda esa energía y ese potencial que tiene lo saque porque una vez es como mamá no sabe porque yo no soy ni psicóloga ni soy profesora ni mucho menos uno le juega pues lo que uno cree que debe ser pero ellas sí saben entonces es aprovechar como todo ese potencial para que ella pues saque algo bueno como cosas que más adelante le van a enseñar en el colegio ella ya lo sabe ya sabe contar sabe ella canta canciones completas ella arma frases completas en la guardería me dijeron que ya tenía desarrollo de una niña de 26 meses que apenas tiene 19 la recomendación es que no le pierdan como 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 ese potencial porque uno porque es que niños inquietos la gente a veces se siente encartada porque no saben cómo manejarlos o en los colegios dicen que son hiperactivos o entonces una vez no sabe cómo manejar como todo eso entonces que que aprovechen como toda esa energía y y como todas esas ganas que ellos tienen de aprender para canalizarlas buscar algo no sé unas clases como estas alguna no sé de qué más haya pero como canalizar como todo eso porque eso puede sacar uno algo muy bueno y lo que nos cuenta Claudia realmente es la demostración de que la aplicación de estos métodos de educación inteligente funcionan y que están promoviendo y facilitando el desarrollo de potencialidades en nuestros niños no sé qué comentarios les surgen a propósito de esto que acabamos de ver del enfoque de educación inteligente pero también de una experiencia que vive Claudia con su hija yo pienso que volver a recargar el tema de el aprendizaje lúdico con los niños a través del juego se pueden lograr cosas muy impresionantes en ellos para desarrollar su cerebro y a veces estamos olvidándonos de jugar obviamente con disculpas porque no hay tiempo porque quién lo va a cuidar y por muchas otras situaciones pero tenemos que rescatar ese espacio de juego con los niños por muchas condiciones por el desarrollo neurológico y posteriormente porque los niños están creciendo ya pegados a un televisor y muy sedentarios lo cual repercute en su salud también a largo plazo entonces rescatar a las mamás con los niños bueno yo quiero decirles que el amor es muy importante pero que no solamente no es suficiente es una responsabilidad de todos de los padres de los educadores de los entes de salud de estas empresas como la de Camila que se llama EMASI educación inteligente precisamente para poder lograr en nuestros hijos un sano desarrollo nos tenemos que preparar tenemos que poner en práctica todo esto que aprendemos y esto es lo que va a hacer que logremos de ellos unos niños sanos y unos adultos sanos saludemos en Castilla Sandra Restrepo hola Sandra buenos días muy buenos días bienvenida gracias por llamarnos muchas gracias lo que pasa es que tengo una preguntita para la nutricionista resulta que yo tengo un niño de 11 años este niño yo lo estoy llevando donde el pediatra constantemente porque tiene sobrepeso él se preocupa mucho por esto inclusive el pediatra me le clasificó que gigantismo porque es un niño que mide 1.47 y pesa 55 kilos tiene 11 años aclaro entonces me preocupa porque yo soy una paciente bariátrica lo controlo mucho con la alimentación pero él me dice que no lo puedo llevar donde la nutricionista porque es un niño y a los niños no se pueden llevar donde la nutricionista porque ellos no pueden llevar una dieta establecida entonces esa es mi pregunta esa es mi duda si yo puedo insistir en que me lo envíen de la nutricionista para que me lo enseñen alimentar bien importante entender que si está hecho el diagnóstico de sobrepeso en teoría los pediatras deberían estar formados para el manejo inicial y el abordaje pero yo como pediatra les repito una vez más lo que aprendemos muchas veces de nutrición durante la formación de pediatría es poco la nutrición la hemos dejado un poco de lado los médicos pero si el pediatra no está en capacidad de manejar esta situación plenamente pues puede recurrir a una nutricionista tendrá razón en el sentido que muchas veces son nutricionistas que no están mucho tiempo en el tema de los niños y los niños no se manejan con una dieta muy estricta de calorías de contar sino más bien de corregir errores pero podía hacer y evaluar la posibilidad de una nutricionista especialista en niños pues mi caso es un caso diferente yo soy una pediatra con maestría en nutrición y todo el día veo en el consultorio niños con problemas de sobrepeso y obesidad y es otro enfoque también que sería válido pero obviamente si sería muy importante el manejo sobre todo con ese antecedente de la cirugía bariátrica de la mamá es bueno intervenir para que nos lleguemos a esto en ello 441-2100 la línea telefónica nos están llamando a preguntar el correo electrónico de Camila Gaviria la chica que vimos tiene este proyecto de E más I educación inteligente entonces ahí estará apareciendo en este momento está y en los próximos minutos estará saliendo en el resto del programa para que puedan tomar el dato de Camila y se comuniquen con ellos si están interesados doctora Ana Cristina en la salud y en la nutrición futura de los niños qué tan responsables son las mujeres antes del embarazo completamente responsables pues nos tenemos que preparar para cuando viene un hijo nutriéndonos bien antes del embarazo porque ya sabemos que el ácido fólico se debe consumir antes de estar embarazados idealmente para prevenir enfermedades durante el embarazo y no sólo por prevenir enfermedades con las que puedan hacer el bebé sino por estructurarnos alimentariamente y en hábitos saludables no sólo las madres los padres como educadores responsables muchas veces pretendemos meter al niño en una burbuja durante el primer año de vida y no ofrecerle ni sal ni dulce y darle alimentos especiales y automáticamente el niño llega al año y se sumerge en la dieta del hogar que no es la más adecuada y eso acaba con cualquier hábito que se haya tratado de hacer el primer año o sea que tenemos que formarnos para que nuestros niños ingresen a un núcleo familiar adecuado pero déjeme le enfatizo la pregunta una mujer que quiere ser mamá ¿qué debe hacer? una mujer que quiere ser mamá debe pedir una evaluación idealmente para ver cómo está su estado nutricional y su estado de peso recordemos que la falta de peso antes del embarazo o el exceso de peso pueden contribuir a enfermedades durante el embarazo y debe estar nutriéndose adecuadamente todo el tiempo recordar que por lo menos seis meses antes del embarazo se debe consumir ácido fólico o sea que debe recurrir a su médico para que le formule el ácido fólico y vigilar muy bien el estado del hierro que no haya anemia porque si la mamá empieza con una anemia es probable que el niño tenga anemia y esto repercute en el desarrollo intelectual inclusive del niño o sea el mensaje grande es una mamá que quiera estar en embarazo debe ir donde un médico plantearle la posibilidad que está viniendo para ella y empezarse a preparar con esta ayuda desde Itagüí Ana María Galeano bienvenida Ana María buenos días buenos días yo quería hacerle una pregunta a la doctora yo tengo una bebé de ocho meses y yo vivo con mi papá mi papá todos los papás cansan entonces mi niña come mucho pero ella es flaquita entonces yo le doy desayuno media mañana tecero almuerzo y él me dice que es que yo la voy a volver un marrano hay algún problema con que la niña coma todo el día muy bien muchas gracias por llamarnos gracias Ana María la niña es de una constitución física delgada y le dan mucha comida pero entonces le dicen a esta persona que nos llama que si la quiere engordar pues que hacer ante esa situación bueno hay niños que tienen una avidez importante por la comida y eso es importante ver los antecedentes la familia en la que está inmersa y si es muy cómelón aprovechar algunos tiempos alimentarios para ofrecerle comida que sea más saludable por ejemplo que la fruta nunca falte que aprenda a comer verduras estos niños en este momento son ávidos por comer estos alimentos después les va dando más pereza entonces de pronto aprovechar algunos tiempos si tiene hambre pues primero establecer unos horarios de alimentación que no sea como un reguero comer, comer, comer todo el día si por ejemplo ustedes ven que ella almuerza porque se le dan la comida una hora diferente que la familia y después pide todo el tiempo lo que comen todos pues más bien sienten al almorzar con ustedes para que no sean dos almuerzos y traten de que en muchos de esos tiempos como la media mañana y el algo de pronto haya una fruta de por medio que son alimentos más saludables para que no esté comiendo cosas que no sean las más adecuadas todo el día y una vez más si no está ganando mucho peso pues más como por educarla en hábitos y seguirla vigilando 441-2100 en la línea telefónica en Facebook Medellín Ciudad Saludable en Twitter arroba salud Medellín y nuestro correo secre.salud arroba medellín punto go punto com vamos a hacer la pausa institucional todavía tenemos un buen tiempo sigan llamando los queremos atender estamos acá hasta las 12 del mediodía hoy hablando de nutrición desarrollo físico intelectual y educación inteligente en Medellín Ciudad Saludable yo creo que mi hermana fue a Sidney yo he ido a Beijing y a Londres y las dos tenemos la meta de ir a Río entonces yo creo que es como el apoyo y las ganas que la familia nos rodea para llegar a estos triunfos como ha influenciado la familia el hecho de que todos vivan alrededor de alguna forma del deporte definitivamente pues la influencia es a nivel de disciplina a nivel de que si uno se esfuerza si se puede esta semana en De Acuerdo el alto índice de desempleo e informalidad en la ciudad son motivo de preocupación en el consejo de Medellín sus distintas miradas sirven para buscar salidas y soluciones que se puedan implementar desde y para Medellín las estaciones de bombero de la ciudad están en la mira del consejo de Medellín con este tipo de estaciones no tendremos como responder a una gran emergencia la trata de personas después del narcotráfico y de la venta ilegal de armas es el delito más rentable y que se expande más en el mundo de hoy nuestra ciudad también está afectada por ese fenómeno De Acuerdo martes 9 de la noche con repetición los jueves a las 2 de la tarde por Telemedellín aquí te ves en sus 15 años Me preocupa la independencia económica de las mujeres y la formación política a eso le voy a apostar Todos los proyectos encaminados a disminuir pobreza a buscar equidad y a transversalizar que a partir de lo que es la Secretaría de la Mujer pueda tener opciones presupuestales que le permitan manejar mucho mejor el colectivo la construcción del colectivo en los temas de género El fortalecimiento de la Secretaría de la Mujer con presupuesto necesario para generar proyectos productivos para la mujer en la ciudad de Medellín es otra de las banderas que ha tenido el Consejo de la Ciudad de Medellín y en especial quien habla de la Ciudad de compartir con ustedes los televidentes la tercera temporada de Negocios en Telemedellín Regresamos Juan Carlos Yepes y Paola Rueda una hora con ustedes los lunes y los martes para compartir temas empresariales Atención a los horarios los lunes estamos desde las 10 de la noche los martes desde las 11 Somos muy activos en las redes sociales así es que búsquenos en Facebook Twitter y Youtube nos encuentran como Negocios en Telemedellín Cuéntenles a otros que ya está de nuevo Negocios en Telemedellín Negocios Regresamos a Medellín Ciudad Saludable desde Canal Parque 441-2100 en la línea para que se comuniquen con nosotros hoy hablamos de nutrición y desarrollo infantil pero también de educación inteligente doctora Beatriz Felipe estamos hablando antes de irnos al corte institucional sobre la familia y los hábitos alimenticios que nosotros pues le transmitimos a nuestros hijos ¿de qué manera doctora Ana Cristina nosotros podemos ayudar a que nuestros hijos tengan unos buenos hábitos alimenticios? rescatando los hábitos en nosotros como adultos los niños son como unas esponjas que absorben todo lo que los adultos hacemos y lamentablemente estamos comiendo muy mal uno de cada dos mujeres en Colombia adultas tiene sobrepeso u obesidad entonces eso es lo que están viendo los niños yo pienso que va a llegar a un punto en que inclusive nos van a tener que enseñar a comer en los colegios así como aprendemos raíz cuadrada matemáticas y otras cosas porque es algo para el resto de la vida catedra pública de comer bien comer bien pero el ejemplo y si sentimos que como adultos no sabemos hacerlo debemos recibir asesoría por quien lo sabe hacer para que tengamos un buen ejemplo obviamente estamos hablando hoy como en tips de alimentación saludable no deben faltar las frutas no deben faltar las verduras debemos tomar agua todos los días debemos practicar algo de ejercicio y rescatar la comida en familia muchas veces la única oportunidad que lo estamos diciendo ahorita que tienen los niños de comer con sus padres es el fin de semana y el fin de semana para los padres es el recreo donde comemos comida chatarra la hamburguesa donde no hay normas donde no voy a regañar a mi hijo porque si lo veo tan poquito como me voy a poner a regañarlo pues que pereza entonces es lo que están percibiendo comida en familia es comer comida chatarra no estoy diciendo que no se debe hacer todos podemos comer muchas cosas pero son cosas que no es para siempre ni para todos los días entonces es rescatar como la comida en familia y la comida adecuada en familia y como mantener escúchame doctora Beatriz y como mantener ese balance nutricional el fin de semana cuando se desorganizan un poquito en el sentido que sale a comer a la calle y es menos cuidadoso realmente pues obviamente no depende ya de uno la preparación pero si como mantener un balance es decir si se va a comer la hamburguesa acompañarla con que o como hacer para mantener el punto equilibrado con los niños recordar que hay porciones para niños eso es muy importante porque muchas veces los veo uno comiendo la porción de adulto pues y eso no es lo ideal lo otro que me parece muy triste es que uno va a cualquier otro restaurante y existe el menú de niños pero el menú de niños siempre es comida chatarra y con muñequito no es como antes que uno iba con el papá y la mamá y si el papá y la mamá comían pescado uno comía un pescado más chiquito no, ya no hay más opciones que los nuggets de pollo o la hamburguesa para el niño como si no pudiera comer nada más entonces de pronto explorar esas otras alternativas dentro de la carta que son un poco más saludables y que puedan comer los niños para que no se pasen comiendo siempre lo mismo la salchipapa el nugget de pollo pues como si fuera lo único que ellos pueden comer y recordándoles a los niños vea este es el fin de semana vamos a comer estos alimentos durante el fin de semana comer en familia y tenemos derecho a esta comida como en la calle todos no decir que nunca pues a algunos alimentos pero que quede muy claro que es algo que no se hace siempre muy bien desde Laureles Paola Vargas bienvenida Paola muy buenos días buenos días doctora buenos días primero para felicitarlos por el programa y pues quería tenía una inquietud lo que pasó es que yo tengo niña de dos años que cuando tenía mes y medio le diagnosticaron una otitis debido a que nació con reflujo este reflujo yo se lo manejé durante seis meses con solo leche materna no se le dio nada más sino hasta los seis meses solo leche materna pero él sigue aún toma pecho pero él tiene que el problema hace como si fuera devolver la comida sobre todo en las noches entonces no sé ya tiene dos añitos cumplidos pero no sé cómo tratarle el reflujo bueno ahí lo que hay que entender es si es un reflujo o es una enfermedad por reflujo los niños una inmensa mayoría de los niños mientras se maduran definitivamente en su sistema digestivo presentan un reflujo que puede ser funcional es decir no presenta ninguna dificultad y esto como se sabe el médico es el que debe estar vigilando cómo está el crecimiento del niño y si todo está adecuado yo no me enredaría mucho la vida con el reflujo y ya si el médico determina que hay un reflujo inclusive con algunos exámenes y con una buena historia clínica para el niño ya si se necesita un manejo más preciso de este pero habría que individualizar la situación o sea que es importante consultar específicamente por este punto doctora Ana Cristina su número en el consultorio su correo electrónico para que los televidentes que queden con inquietudes a propósito de este tema de nutrición ligada al desarrollo pues cómo pueden consultarla encontrarla en dónde anagomezcorrea arroba gmail.com anagomezcorrea arroba gmail.com sí y su número de teléfono y el teléfono del consultorio 262-0968 muy bien muchas gracias a usted por acompañarnos doctora Beatriz se nos acabó todavía mucho por conversar pero bueno seguiremos con este tema más adelante claro que sí un feliz día para todos les agradecemos mucho el acompañarnos hoy recuerden que ahí están todos nuestros correos y nuestras redes sociales disponibles para que sigan pendientes del programa siguen las noticias y mañana regresaremos a las 11 de la mañana un buen día para todos que siguen las noticias Gracias por ver el video Gracias por ver el video